Estamos en Estela Mar y señores, en Ciudad del Carmen, Campeche, viendo un espectáculo natural, los delfines, aquí en Ciudad del Carmen. Antes de tomar el video, ahí andaban brincando los delfines y comiendo algunas licetas, porque se vio que era como una liceta. Vean, gracias. Vean ese espectáculo, señores. Se suspende la pesca con imán. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!